Oremos con la lección divina hoy viernes 24 de noviembre de 2023. Hagamos oración. Señor Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio porque en servirte a ti, creador de todo bien, consiste el gozo pleno y verdadero por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versos del 45 al 48. Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y también los notables del pueblo buscaban matarle. Pero no encontraban modo de hacerlo, porque todo el pueblo le oía pendiente de sus labios. Reflexión. Veamos el contexto. Tras describir la subida de Jesús a Jerusalén, Lucas ahora lo presenta realizando su acción en el templo, después de la entrada del enviado del Señor a Jerusalén, pasando por la puerta de oriente. El templo es el primer lugar en el que Jesús lleva a cabo su acción. Las controversias que se narran tienen lugar en este sitio. Y a él hacen referencia. La subida de Jesús al templo no es solo una acción personal, sino que afecta también a la multitud de los discípulos. En su relación con Dios, Lucas narra ante todo. Un primer episodio en el que presenta los preparativos de la entrada de Jesús en el templo y su realización. Sigue después una escena en la que se presenta a Jesús llorando sobre Jerusalén. Mientras que en la siguiente encontramos la narración de este pasaje de hoy. Su presencia en el templo y la expulsión de los vendedores. El gesto de Jesús. Esto no tiene un valor político, sino una significación profética. Parecerá que la meta del gran viaje de Jesús a Jerusalén es su ingreso en el templo. Es evidente la referencia a la profecía de Malaquías y su cumplimiento con la entrada de Jesús en el templo. Y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Jesús une el gesto de expulsar del templo a los vendedores dos referencias a la escritura. Ante todo, mi casa será casa de oración. El templo es el lugar en el que Jesús dirige a su padre. Se dirige a su padre la actividad comercial y especulativa. Ha convertido el templo en una cueva de bandidos o de ladrones y lo ha desprovisto de su única y exclusiva misión. El encuentro con la presencia de Dios. La segunda referencia a la escritura está tomada de Jeremías. En cueva de bandoleros se ha convertido a vuestros ojos la casa que se llama por mi nombre. La imagen de cueva de ladrones le sirve a Jesús para condenar el tráfico material en sentido amplio. Y no solo los tráficos deshonestos que de manera velada e ilegal se cometían en el templo. Jesús exige un cambio de rumbo, purificar el templo de todas aquellas negatividades humanas y conducirlo a su función original. Que es rendir verdadero servicio a Dios expulsando a estos impostores del comercio. Se cumple la profecía de Zacarías y no habrá más comerciante en la casa de Yahvé, Seboat, aquel día. Al pronunciarse así Jesús sobre el templo no se refiere a una restauración de la pureza del culto como era la intención de los celotas. La intención de Jesús va más allá de la pureza del culto. Es más radical, es intransigente. El templo no es una obra realizada por el esfuerzo humano. La presencia de Jesús, la presencia de Dios no está ligada a su aspecto material. El auténtico servicio a Dios lo realiza Jesús en su enseñanza. Con motivo de esta predicación, los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo buscaban matarlo. En los límites temporales del espacio del templo, Jesús lleva a cabo una enseñanza altamente significativa. Es más, es justamente en este lugar tan fundamental para los judíos donde su enseñanza alcanza el vértice y será desde aquí, desde donde partirá la palabra de los apóstoles. La difusión de la palabra de gracia de la que Jesús es el único portador se abre como un arco que tiene su inicio cuando con 12 años discute entre los doctores de la ley en el templo. El templo continúa con su enseñanza mientras atraviesa Galilea y durante el camino hacia Jerusalén y se completa con la entrada en el templo donde toma posesión de la casa de Dios. En este lugar se echan los fundamentos de la futura misión de la iglesia, la difusión de la palabra de Dios. Los principales del pueblo no pretenden suprimir a Jesús por haber destruido los negocios económicos del templo, sino que sus motivos alcanzan a toda su anterior actividad docente y se hacen patente ante el discurso contra el templo. Jesús reivindica algo que desencadena la reacción de los sumos sacerdotes y de los escribas. En contraste con esta actitud hostil aparece la actitud del pueblo que le oía pendiente de sus labios. Jesús es visto como el Mesías que con su palabra de gracia reúne en torno a él al pueblo de Dios. Para nuestra reflexión personal, tu oración al Señor consiste en una relación sencilla de padre a hijo como fuerza para comunicarte con Dios o más bien está recubierta de costumbres y prácticas con la pretensión de conseguir su benevolencia. Al escuchar la palabra de Jesús, te sientes movido, cogido por su enseñanza como la multitud que estaba pendiente de sus labios. Oremos, es decir, presta la debida atención a la escucha del evangelio para unirte a Cristo. Oremos. Salmo 119 Salmo 119 Salmo 129 Salmo 129